Vamos a charlar con el doctor Pablo Lódolo, nuestro oftalmólogo de cabecera. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Usted? Bien, bien. Todo bien, por suerte. Bueno, nos alegra. Y vamos a comenzar con algunas preguntitas que le parece que se han ido acumulando de nuestros televidentes. Doctor, hace unos días... Me la responde al doctor Galante. Sí, pero hay algunos que dicen doctor Lódolo, exclusivamente. No sé por qué. Quieren que le atiendan. Dice, yo voy al consultorio y se me atiende el doctor Lódolo. El doctor Galante tiene su público, pero después le voy a decir, me parece que la franja etaria es un poquito más baja. Ah, sí, bueno, sí. Se lo merece. Cronológicamente, me parece que es atinado que así sea. Eso porque usted tiene. Pero bueno, es importante lo que dijiste recién. Muchas veces hay muchos pacientes que llaman pidiendo que lo vea tal o cual médico. Y eso es importantísimo, mantener la relación médico-paciente, esa confianza que hay del paciente para con el médico y del médico para con el paciente también. Es importantísimo. Nos da un marco de relación que esa confianza genera muchos otros beneficios, inclusive hablando de salud orgánica en sí. Pero hay veces que por ahí el médico no lo puede atender en ese momento. Y siempre decimos, en la clínica trabajamos en equipo. El equipo está dado como para que todas las consultas sean evacuadas, inclusive si no es por su médico de cabecera, su médico de confianza, que lo atiende otro médico y lo va a reportar y lo va a poner en auto enseguida a su otro médico. Ya sea si yo tengo que ver un paciente del doctor Galanti o si la doctora Tel tiene que ver un paciente del doctor Sione. Así siempre trabajamos, gracias a Dios, en equipo y siempre decimos a nuestros pacientes que si su médico de cabecera, de confianza, en ese momento no está, cualquier otro médico lo va a poder atender de la misma manera, pero a su vez le va a reportar a su médico de cabecera cuál era el problema que tenía. Bien, doctor. Dice, hace unos días veo con el ojo derecho como si fueran telitas de araña que se mueven. ¿Qué puede ser? Bueno, esas telitas de araña son condensaciones, alteración de la transparencia, como si fuesen grumitos que se generan en la gelatina que llena el ojo por dentro, que es el humor vitrio. Esa gelatina es una gelatina compacta, homogénea y transparente que con el tiempo va perdiendo esa viscosidad, esa gelatina se va haciendo líquida y se forman entonces esos grumitos. Y esos grumitos cuando pasan, cuando hay más luz, cuando uno lo ve sobre un fondo más blanco, cuando pasan por el centro de la visión, uno ve la sombra de esos grumitos. Lo que siempre hay que estar atento es, en el momento de aparición tiene que hacerse sí o sí un fondo de ojos y en caso de que la persona ya lo haya tenido este problema, ya lo haya visto, y esas manchitas, esas moscas volantes que muchos les dicen cambien de características, ya sea aumenten en número o aumenten en tamaño, o se acompañen de sensaciones luminosas. Tengo una mosquita y de repente me aparece un flash, como si fuese una guirnalda luminosa, generalmente en el costado, ya sea interno o externo, o esas manchitas que yo notaba aumentaron en mucho, en número, o se hizo más grande, tiene que ir en forma urgente a su médico oftalmólogo que le haga un fondo de ojos, porque son problemas que pueden derrotar y remunerar a problemas de retina, del fondo de ojos, ¿sí? Y los problemas de retina, por lo general, cuanto más antes se lo detecte, mejor pronóstico tiene. Entonces está bien que consulte lo antes que pueda. Lo antes que pueda, desde ya. Doctor, hace ocho meses que me operé, me colocaron una lente intraocular, salí viendo bien, pero ahora veo medio borroso. ¿Tiene solución? ¿Me debería operar de nuevo? Pregunta Rosa. Bueno, hay que ver cuál es la causa, y una persona ya operada que le disminuye la visión pueden ser básicamente por dos causas que son las más frecuentes. Una es que cuando se coloca la lente intraocular, se coloca dentro de una bolsita que es la que sostenía el cristalino opaco, que es la catarata, es decir, la catarata dentro del ojo es una lente que pierde la transparencia y que esa lente que era el cristalino se la llama catarata. Esa lente envuelta dentro de esa bolsita, se saca la lente y se deja esa bolsita donde se coloca la lente intraocular. Esa bolsa normalmente es transparente. Al comienzo de la cirugía, en los primeros días, en meses, esa bolsa es transparente. Si esa bolsa con el tiempo en todas las personas va perdiendo la transparencia, le va a disminuir la calidad de visión y nuevamente empieza a ver como si estuviese viendo a través de un vidrio empañado. Empiezan a molestar las luces o el sol. Eso se soluciona con un tratamiento, con un láser especial, que lo que hace es romper la cápsula, esa bolsita la rompe en el centro. Entonces la imagen cuando entra en el ojo no tiene hasta llegar a la retina ninguna interferencia de una membrana que no sea transparente. La gente dice, tiene que limpiar la lente. No, la lente no se limpian, al menos la lente que nosotros usamos, la lente de buena calidad, no se limpian las lentes. Lo que se hace es, se rompe la cápsula que la sostiene donde está opaca. El otro problema por el cual una persona ya operada de catarata le puede disminuir la visión es porque tenga algún problema en la retina. Muchos de nuestros pacientes que operan de catarata son pacientes mayores y entonces lo que hay que detectar es que no tenga alguna alteración en la mácula, algún tipo de degeneración macular. Desde ya que tiene que ir a su médico para que le haga un control exhaustivo y que va a ver cuáles de estas razones es. La próxima pregunta decía el doctor Augusto, así que se la voy a dejar para el doctor Galanti para cuando vuelva. Y acá tengo un amigo suyo que dice que el problema está en que usted se empeña, no le voy a decir quién es, en teñirse el pelo de blanco. No, no, ojalá, el tiempo lo hizo. Ah, no es teñido. Yo pensé que era una cuestión. Según su amigo acá, profesional médico, no voy a decir quién, se trata de una cuestión de galantería. Muchos de esos amigos que mandan mensajes tienen el pelo como yo, así que no pueden decir nada. Me permito mandarle un mensaje que recién lo acabo de hablar y está viendo en directo por internet desde Córdoba, mi suegra Ana Inés Escalera. A la señora Inés Escalera en Córdoba le mando un beso muy grande y la quiero mucho. Ha sido peor el saludo que se se hubiera olvidado. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande, saludos a todos.